Ok muchachos, bienvenidos una vez más, aquí estamos con un update cortico, lo que llamamos Bitcoin Café, que no es más que un shot, algo corto, un análisis corto, de las entradas que habíamos tenido del día anterior y nuevas posibles entradas que estoy observando hasta ahora. Entonces, ¿qué tenemos en Bitcoin hasta el momento? Desde que lo analizamos, la noche de anoche, vino y fue justo y preciso a la zona de la Kimson que habíamos marcado. Nosotros habíamos marcado una posible entrada un poquitico más abajo, pensando de que él iba a reaccionar en la zona de los 57.800, más sin embargo, mira, fue suficiente para irse a reaccionar en el Open de esa Kimson, más sin embargo, yo todavía sigo teniendo la probabilidad de que aquí se está desarrollando, en vista del movimiento que se está originando, se está desarrollando una cuña bajista de continuación al sistema. O sea, es decir, el que aquí poco a poco va a ir descendiendo el precio, va a ir comprimiéndose para luego hacer una ruptura con fuerza. Yo tengo la firmeza de que el precio va a reaccionar a formar un nuevo máximo más bajo. Esa es la probabilidad más alta de este momento. Entonces, esta es la situación por ahora en Bitcoin. Efectivamente tuvimos una entrada súper precisa en Binance. Que se dio perfecto, aquí hace rato la vida actualizada. Si ven justo una entrada gatillo en la zona de los 556 dólares, súper, súper efectiva. Si ven aquí ya estamos en Breakeven, ¿por qué? Porque siempre tras superar el punto 13 de Fibonacci a Breakeven en la entrada. Nos quedamos esperando muchas otras entradas más. Situación con Ethereum. Tenemos una entrada posible en los 4.000 dólares que me da confluencia con ese order block de ahí. Tenemos otra entrada en DOT. A ver qué cargue. Entrada en DOT un poco más abajo. DOT tiene como que bastante habilidad en el precio, más sin embargo aquí reaccionó con fuerza, pero todavía lo sigo esperando en la zona de los 34 dólares. 34, 37 dólares en este Mitigation OB. Sol, misma situación, también esperando entrada, así como todas estas que les voy a marcar a continuación. Sol, esperamos entrada más o menos en los 205 dólares, 206. Aquí en esta zona donde hemos marcado, menos o menos temporalidad, creo que dice hoy. La entrada más clara, 206 dólares. Fácilmente él puede llegar ahí. Chiles, les esperamos una zona un poquito más abajo. Nuevamente cerca de los 0.42, más o menos en esa zona, dándome un patrón, un BAT alternativo. Ahí está, un poquito lento el internet hoy, no entiendo por qué. Ok, pero seguimos con ATOM. ATOM, la entrada aquí en los 22 dólares, es una moneda que le veo bastante debilidad. De hecho, si pueden ver la reacción que ha tenido, las posibles reversiones que ha tenido en los movimientos alcistas leves que ha tenido Bitcoin. Él se ha quedado muy, muy estático. Todavía lo sigo esperando en los 22 dólares. ADA, también. Tenemos una entrada un poquito más cerca, en los 1.7 dólares. Para darnos confluencia con este patrón GARLY. Buscando más o menos esta Kimson. RUN también tenemos otra entrada. Muchas de estas entradas fueron analizadas anoche. RUN la tenemos en la zona, una entrada en la zona del Fair Value Gap de este Liquidity Boy. Una entrada más o menos de los 9.4 dólares. 9.4, 9.5 y la zona óptima en esta moneda. Proseguimos con MATIT. Igualito, en MATIT tenemos un patrón BAT bastante simétrico. Que si vemos, lo esperamos en los 1.28 dólares. De igual forma, la misma situación que en muchas altcoins. Estoy viendo que las altcoins de mayor capitalización son las que precisamente están más débiles. Hay que estar atento y que ver bien qué está sucediendo. La dominancia también está llegando a una zona de rechazo. Entonces, nada. Hay que estar bastante atento a los movimientos. Esta es una nueva entrada que acabo de analizar. Aquí tenemos igualito un patrón BAT. Posible entrada en DDDX por la zona de los 10.5 dólares. La chiva. La chiva que a muchos les gusta. Yo habitualmente no siento, no pretengo, no pero chiva. Pero mira, ya que estamos en una zona sumamente baja. Ya que aquí ha reaccionado muchas veces. Como les digo, ya que ha reaccionado muchas veces. La esperaría ahora en la zona de los 0.41. 0.041. Eso me podría originar un movimiento de tipo stock home con respecto a todos estos mínimos previos. Reacciona, toca este punto que confluye con este order block de aquí. Y se va nuevamente a lanzar un movimiento de alza. Chiva es una moneda bastante volátil. Por ende, va a operarla con bastante cuidado. Sin embargo, el stock loss es de tan solo 6 dólares, 6%. 6% en chiva no es un rango totalmente importante. Ahora proseguimos con Acro. Esta es otra entrada que es bastante interesante. Aquí tenemos un posible patrón Butterfly. Con una entrada posible en los 0.029 dólares. Acá donde la tengo delimitada. Dándonos un posible recorrido bastante amplio. De 30-28%. Una relación 8 en 1. Bastante buena. Nueva entrada en algo. Algo la esperaría más o menos en los 1.49 dólares. Ahí estoy viendo que se desarrolló. Que o Mitigation OB puede de igual forma venir a buscar este nivel y reaccionar con fuerza al alza. Es una moneda que vemos que está desarrollando un rango. Y si simplemente tenemos un rango, buscamos la operativa en la parte más baja de su rango. Más nada. Eso es lo que hace. Y Lightcon que como vemos nos desarrolló un patrón Garly. Un Garly bastante simétrico. Muy bien elaborado. Que viene después de un fuerte impulso al alza. No más que un retroceso. Un retroceso que puede venir a este order block de aquí. En la zona de los 209-210 dólares. Donde lo estaríamos operando de nuevo al alza. Un recorrido bastante amplio a favor. Más o menos 30%. Si el mercado nos lo permite nos vamos a ir con él. La idea es que nos vayamos sumando poco a poco entradas. Y en el momento que reaccione con fuerza que Bitcoin decida irse efectivamente a los 70.000. Nos vayamos con él y nada. Vayamos ganando junto con ese movimiento. No nos vamos a poner de que es food. De que nos vamos a morir. De que todo sea to the hell. Olvídenlo. Vayan operando la ola. Surfeen la ola a medida que se desarrolla. No hay de otra. Entonces bueno. Eso era todo lo que teníamos por ahora. A seguir nada. Estar adelante en América.